Atención, Consejo Nacional Electoral citó al ex embajador Armando Benedetti para explicar sus pullas sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022. La situación para Benedetti está programada para el próximo 13 de junio. El reciente anuncio lo hizo la entidad este lunes en medio de la polémica que hay entre Laura Sarabia, Armando Benedetti y Gustavo Petro, tras el escándalo con la niñera de las jefes de gabinete. Después de que culparon a Benedetti de ser el que filtró con las autoridades todo este problema de Laura Sarabia, el ex embajador en Venezuela se defendió con varias frases que terminaron poniendo en duda la legitimidad de la campaña del actual mandatario en 2022 para llegar a la presidencia. Todo comenzó por unos audios filtrados de conversaciones donde se escuchó frases de Benedetti como las siguientes, yo hice 100 reuniones, 15 mil millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea hipócrita uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer marica, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza, veo que esto me puede imputar, pateo hijueputa y ahí nos caemos todos. Además en los mismos audios escucha como afirmó que amenazó con revelar de dónde salieron al menos 15 millones de pesos que recogió en la costa Pará la contienda que el 19 de junio de 2022 terminó la victoria en segunda vuelta de Petro. Esa región fue clave porque con una diferencia de unos 700 mil votos de allá fue que se impuso. Por esta y otras frases Benedetti fue citado por el Consejo Nacional Electoral el próximo 13 de junio para rendir explicaciones ante estas afirmaciones. Por otro lado, el embajador afirmó por medio de su cuenta de Twitter que los audios fueron manipulados. Hasta el momento Armando Benedetti no se ha pronunciado sobre una citación del Consejo Nacional Electoral.